muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy ambitious sign y nos encontramos aquí con un nuevo episodio de la serie de dragons crown pro y acá también va a aparecer cabeza chiquita y cabellita bueno no creo que me deje grabar mucho así que me cago un poquito la presentación pero bueno ella quería aparecer en el vídeo también en el episodio pasado la verdad que fue como como medio medio tosco a mí particularmente no me gustó demasiado sí siento que no 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 resolví muy bien los enfrentamientos contra los jefes sobre todo y además hacía mucho que no jugaba a dragon's crown entonces como también está un poquito frío pero el desafío de hoy sería ir a por otros dos jefes de ruta b como para obtener otros dos nuevos talismanes sí y ya alcanzaríamos la cantidad de siete talismanes con lo cual nos quedarían solamente dos como para completar los nueve que necesitamos para proseguir con la aventura así para seguir con la historia principal del juego no hice misiones secundarias y por lo tanto no les muestro ahora mismo pinturas ni nada por el estilo porque la verdad que no estuve haciendo ese tipo de misión así que iríamos directamente a por la misión principal sí así que a ver si me puedo liberar de cabeza chiquita y seguimos bueno vamos a salir de la taberna a esta y 6 se va a cabecita vamos a seguir la taberna no dice necesitas cuatro talismanes para derrotar al antiguo dragón yo ya más o menos armé la build y todo lo que necesito así que vamos a ir directamente a los establos esta vez voy con una con una amazona así que tenía o sea me gusta mucho el tándem que hacen con el guerrero y tener como un solo personaje de ataque a distancia o sea yo voy a estar atacando a distancia tener uno más que me apoye pero después de dos amele eso podría modificarse en el caso de que haya un enano si lo pasa no me tocó ningún enano que sea lo suficientemente bueno pero el enano es de ml pero también como de distancia porque lanza bombas y tal entonces es fuerte como en ambos campos pero de momento voy a ir así entonces a ver recordando a qué zonas tendríamos que ir esto ya lo hicimos en el vídeo pasado que lo dejó por acá arriba esto ya está hecho también esto también esto también el jefe medusa bastante toca pelotas este el jefe cíclope a estar bastante fácil bien entonces tenemos acá un jefe de nivel 28 en el santuario olvidado así que este fue el episodio de los golems y claro está el golem de nivel 17 así que la verdad que no me acuerdo mucho de esta zona no me acuerdo demasiado pero vamos a ver a ver qué nos toca ya que a quienes enfrentaremos y voy a tratar en lo posible de proseguir la aventura no voy a volver a la ciudad sí o sea la intención sería una vez que terminamos acá no volver a la ciudad y proseguir que tenemos una palabrita rúnica nos vienen a molestar estos seres espero que el bueno que el hielo digamos sea sea útil en esta zona no porque justo el bastón que llevo es muy bueno realmente pero bueno es de hielo entonces esperemos que el jefe se le pueda hacer daño daño de ese elemento no como siempre muchas cosas que son prueba y error tenemos acá el cofrecito rango de o sea de verdad esta altura me lo malo que tiene este cetro es que no me permite hacer un ataque en el aire de área como si me permiten los cetros que son de elemento electricidad es decir si salto el ataque que hago es ese si con un centro de electricidad caen muchos rayos del cielo entonces como que sería un ataque bastante polenta pero de área la monja guerrera te cuentas con una monja guerrera herida tras luchar contra los demonios la enviaron con el fin de purificar el santuario me encanta la pantorrilla y toda hecha mierda con la cabeza del del bicho ese ahí que no se le soltó o sea le cortó la cabeza al bicho pero la pero no soltó la pantorrilla bien se está llevando con un ritual para invocar al rey demonio debes colocar el sello sagrado en el templo para sellar al rey demonio o no bueno ya me imagino que es otro jefe de estos en plan puzzle que son una mierda qué camino deseas elegir bien lleva el sello sagrado al templo en el lugar de la monja herida o acudir al lugar donde se celebra el ritual y detener la resurrección del del rey demonio por la fuerza o no evidentemente vamos a hacer esto así el rey demonio yo me imagino que debe de ser intuyo débil al hielo si me imagino que el fuerte debe ser debe ser fuego calculo no sé así que vamos así para impedir la resurrección del rey demonio decide exponer fin a la amenaza bien como se cae todo cortando la raíz la fisuna entre el reino de los demonios y el de los humanos ha provocado un terremoto y las ruinas se están derrumbando bueno yo espero que no sea nada contra reloj que tenga que ir a las corridas quiero jugar tranquilo antes lo digo antes pasa mierda sigamos 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 lo dije y pero parece cantadísimo bueno oh quien es baphomet? si es como una especie de baphomet me preocupa que la la amazona está como un nivel muy bajo pero no no tengo otra mejor ese es el problema a ver magos vamos a darle su merecido es muy probable que el círculo mágico que has descubierto se esté utilizando como parte del ritual no sé cuál es el círculo mágico que descubrí realmente acá hay un ojo acá tengo una palabrita para formar veamos a ver si nos da algo que nos pueda hacer de ayuda a ver ask llave del esqueleto revela puertas ocultas wow excelente a ver que hay acá y ahí hay una otra palabrita para formar esto no sé por qué tengo la sensación de que va a ser una trampa como siempre lo bueno de todo esto es que tenemos un tesoro de rango A yo no sé acá si me conviene tal vez resucitar o llevármelos yo me los llevaría porque tampoco es que tenga tantos tantos este aliados de calidad ahora mismo necesito encontrar aliados entonces no lo voy a resucitar a ver qué palabra formamos objeto extra restaurase el uso de un objeto interesante bueno sigamos estuvo bastante bien esto encontramos un tesoro de de rango A estamos mal de vida así que espero que coman me voy a llevar este ese aliado acá también hay más comida me voy a olvidar ah no monedas bueno a ver este es el círculo supuestamente has tocado sin querer el círculo sí de hecho fue sin querer y te has teletransportado al reino de los demonios ok bueno me encanta buenísimo yo quería agarrar el el cofre que estaba ahí pero bueno no me dejaron me voy a llevar al esqueleto no lo voy a resucitar vamos a seguir de la misma tesitura está bastante bien este escenario este este sí lo voy a resucitar yo no me acuerdo si tenía una misión activa para derrotar perros a ver consultar solicitudes la amenaza del 8 12 lechuza derrota esqueletos espadachines no 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 bueno se ve que no la tengo activa pero la pero está una pena porque podría haber hecho una misión secundaria mientras hacía esta esto esto creo que lo puedo apagar este fuego o no ah no bueno el rey demonio forcejea para para liberarse de sus ataduras con su poder sellado es que bueno no sé no voy a leer más me parece muy ridículo que te pongan los textos en el medio de la batalla pero bueno ya está buenísimo el rey demonio estoy tratando de disfrutar de su diseño el rey demonio abulla vituperios resentidos hasta que la sentencia vuelva a dictarse sobre él ya está no puede ser nada no puede ser acá tiene que haber una revancha que quilombo jajaja ay por favor ya no es que no veo ni de donde me atacan realmente a ver quedó un solo mago y ya estamos bien bueno que bardo eh que bardo que raro que bueno que estaba el diseño del rey demonio realmente muy bueno pero ahora tiene que haber una una revenge seguro uff bueno que suerte que lo agarro a él y no a mi arre mal compañero era el chavo a ver si formamos algo córranse por favor a ver ahí a esto y allí arc me parece que formaba algo opac sí potencia y durabilidad pad ok acá bueno creí que había comidita la verdad que estaría bien comer que coman sí sigamos la verdad que los los maguitos me tienen las pelotas por el piso ya bien a ver cuidado con las trampas por supuesto eso que caiga esta y venimos acá la verdad que no no me preocupo mucho por matar a esos soldados porque sinceramente para eso está el equipo no a ver a a ver ahí estamos encontrando muchas palabras runicas la carne petra petrifica a los enemigos a distancia hay muchas cosas que hay que hacerlas en el momento cuando se tienen enemigos alrededor pero la verdad que no puedes estar tres horas eligiendo qué letra va en qué lugar mientras te vienen a atacar parece que no no tiene mucho sentido pero bueno eso coman coman yo mientras como también para curarle la vida a mi esqueleto y acá va a ser no sé por qué tengo la sensación de que vamos a combatir así que vamos con protección por desgracia ha aparecido su mano derecha pisándote los talones mano este no me gusta tanto el diseño archi demonio me saca vida gratuitamente dead bueno ya murió vamos a resucitarlo vamos a protegernos uy mirá se morfa se morfa la gente es duro es muy duro es muy duro creo que si no fuera por por el poder de protección se lo está morfando cuidado uff ataca mucho es muy duro pero lo estamos haciendo bien dentro de todo tenemos una protección más vamos a usarla ah tira fuego también ojo ahí mientras come estaría bien aprovechar para meterle vamos al borde al borde de la muerte guarda me mató de un golpe o sea me hizo mierda de un solo golpe el tema es que aguante Mari que aguante Mari hasta que yo llegue bueno en realidad desde antes de que yo llegue la mató la amazona a mi me parece que si mueren todos los personajes ahí se terminará la partida no creo que esperen a que resucitemos todos pero bueno el templo de la ciudad no olvidará el nombre de quien lo salvó y te recordarán durante siglos bueno no fue tan buena por el hecho de que morimos mucho también es cierto que era duro el enemigo aguantamos bastante con con el hechizo de protección o sea bastante bien y bueno era bastante duro me parece que acá tendría que haber venido con con daño contra enemigos demoníacos me parece vamos a continuar la aventura si no no voy a volver a la ciudad vamos a hacerlo continuando la aventura a pesar de que esto nos dé handicap porque no no reponemos los hechizos si nosotros ya utilizamos el hechizo de protección las veces que lo podíamos utilizar y ya no tenemos más estas son las ruinas de la antigua capital a ver claro ven protección ya no tenemos más es un lugar lleno de dragones dragones y bestias aladas bueno dragones y bestias aladas bueno acá yo no tengo poder anti dragón o contra dragón generar un arsenal materializa un alijo de armas temporales bueno yo me agarraré una y por ahí capaz se agarrarán otra a ver una ambush también es uff también es cierto que no me fijé de qué nivel es el jefe de la zona o sea no lo sabemos o sea continuamos y así a piñón es decir a ver esto es un poquito en pos de de hacer la serie más más dinámica tal vez y tal vez no bueno no jugar también o no jugar perfecto como a mí me gustaría jugar pero bueno pero lo importante también es es pasarnos el juego y bueno después para eso la verdad es que el juego es bastante rejugable en cuanto a secundarias y cosas que se pueden hacer y cosas por descubrir pero en principio en pos de la serie tenemos que jugar un poco a lo loco porque si no los vídeos también se hacen muy largos y hacemos no hacemos nada y tenemos un vídeo de media hora y no hicimos nada acá entonces prefiero que hagamos cosas en esa media hora o sea acá de momento está siendo fácil está siendo sencillo porque esta es la ruta inicial y es uno de los opa es uno de los escenarios del principio del juego de hecho este escenario si mal no recuerdo creo que lo hicimos con la con la amazona en el si no no fue con la amazona fue con otro personaje Tomita el bandido se sorprende por su visita inesperada pero se relaja pide el dinero a cambio de prestar su ayuda el dragón rojo anida en las ruinas durmiendo entre montañas de tesoros pides más información al ladrón que Kami no desea seguir el dragón rojo es más peligroso de lo que crees procura evitarlo explorando las ruinas subterráneas es decir ahora mismo si vamos por esta zona es para enfrentarnos a la bestia alada líder pero el bandido con voz temblante te indica el camino te diriges hacia la sala del tesoro donde descansa el dragón rojo no estoy también contra enemigos de daño draco y además no tengo el hechizo de protección pero vinimos a jugar vamos a jugar sin embargo acá si lo tengo que dilema tengo protección lo que pasa que no hago daño no hago tanto daño acá tengo prisión gélida que ahora mismo no me sirve tanto o tal vez si me la puedo jugar y dir así no tengo protección no creo que me vaya muy bien o ir así y usar cuatro protecciones y hacer poco daño muy poco daño yo pienso que priorizaría la protección no conozco al bicho que vamos a enfrentar nos vamos a llevar algunos esqueletos también y bueno paciencia miren todas las cositas que encontramos ahí arriba acá me parece que tenemos 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 alguna cosa es así es así así a ver ahí parece que no sirve de nada aquí bueno eso creo que era las que desbloquea puertas secretas esa palabra wow pero este es el dragón el 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 dragón del juego o sea es el dragón del juego este el dragon's crown mierda se va a despertar abrir los ojos ah me puedo ir por acá si a ver si a ver esta se despierta obviamente a ver sigamos por acá o qué me la juego a ver a ver abrimos el otro la avaricia ay ay no pasó nada no pasó nada sigamos sigamos es el dragón de la presentación del juego uy mierda 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 se calentó el dragón ah escudo si no sé para qué sirve el escudo pero ah pero bien 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 cubrimos cubrimos nos cubrimos con el escudo wow bueno a la mierda el escudo protección la uno está a punto de usar su aliento líneo prepara los escudos ahí está wow no le hago nada yo de daño cuidado oh qué mal que estamos no le hicieron nada de daño otro escudo otro escudo va a lanzar el aliento ahí el escudo hijo de puta me lo robaron me sacaron me sacaron el escudo bueno es divertido esto bueno le voy a tirar con esto no le hago nada de daño nada pero nada van a morir van a morir uy mirá hacelo mierda bien ahí andale con la ballesta como el perseguidor cuidado los escudos no no ah no le hago daño desde acá cuidado mierda mierda este cuidado no 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 tengo tiempo ahora voy a usar la protección porque los están haciendo mierda a mis colegas vamos ahí para que aguanten un poquitito más morí ay dios voy a agarrar el escudo para que no me haga mierda bien y estoy a punto de morir otra vez wow el puente de piedra podría venirse abajo en cualquier momento quizás podrías hacer que el dragón cayese mierda y si como hago y si estoy con uno de vida o sea uno a ver si se cae mierda la concha de su madre se cae uy que hijo de puta tira fuego encima cuando se cae hijo de puta el dragón rojo ha caído en picado por el acantilado mientras rugía ahora que nadie te persigue te has quitado un peso encima no tienes ningún interés en averiguar si el dragón sigue con vida wow bueno no me digan que este jefe no fue épico o sea wow si estás para más desafíos bueno la realidad es que no estamos medio en la mierda entonces vamos a volver a la ciudad hagamos una misión más que dure un poquito más el episodio pero hagamos una más vamos al bosque perdido tenemos un jefe ahí más fácil hongo qué raro eso no me dio amuleto acá hubiera sido mejor venir con daño de fuego qué raro eso me quedé como medio pensando no sé por qué no me dio amuleto qué raro che yo creí que siempre te daban amuleto por qué motivo podrá ser que no no me lo dieron voy a tener que investigar eso claro con razón me parecía raro si yo dije claro si continuamos la aventura cómo cómo podía ser que me hayan dado solamente un talismán notas una presencia y te giras ves a un hombre de pie sobre una roca el ermitaño de aspecto malhumorado te pregunta si eres valiente hay dos caminos que salen del bosque grita la ruta del cobarde y el sendero de la gloria que conduce a un monstruo despiadado qué camino deseas elegir el del monstruo obviamente vamos y ahora estamos con el segundo equipo vamos con el bastón lunar de bendición porque ya tiene daño eléctrico el el hechicero mira el dwarf como va ahí arriba de la bestia maldita esa mierda se escapó a ver vamos a llevarnos aliados porque los necesito bueno esto me viene bien para la misión secundaria matar a estos a los monos estos bubos a los osos bubos perdón oso lechuza bueno apareció solo uno muchos golems de madera yo mientras me llevo me llevo esto yo me quedé pensando con lo del dragón me re cagaron no sé qué habrá pasado ahí voy a tener que volver a rejugar esa misión si obviamente no lo voy a hacer lo voy a hacer fuera de cámara revela tesoros ocultos ah mira qué bueno o sea lo voy a hacer porque no tiene sentido que vuelvan a ver de nuevo el combate si entonces ya ya lo vimos pero es más que nada para obtener el talismán y esto creí que lo podía romper eso pero no quién es este ser yo me quedo porque no dejo de sorprenderme de las cosas que aparecen o sea es como es muy heavy nunca dejan de pasar cosas es tremendo bien esta quedó culo para arriba literal cuidado con esto ah bueno son bastante puletas estos seres hay que tener mucho cuidado ahí desató toda su furia el hechicero por suerte muy bien lo malo cuando el hechicero se sube arriba de algunas bestias es que no no puede utilizar la magia entonces no tiene mucha razón de ser a veces que el hechicero esté arriba de algún de algún animal vuala me cae me cae todo el chorro voy a agarrar la ballesta vamos 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 no el otro se está haciendo daño sola la inteligencia artificial muere a ver busquemos mierditas acá ahí vamos vamos que no quiero que se extienda mucho el video bien llevamos más aliados ojalá que alguno sea un guerrero y uno bueno porque lo necesito no no verdad bien sigamos tiene que estar acá ya el jefe por lo general no suele demorarse mucho en aparecer me llama la atención que en este bosque de estas características haya de esos soldados parece como raro muchos hechiceros eso puede ser golems de madera puede ser pero soldados parece como mínimo me parece como extraño otra vez el chorro mira bien este es el escudo de fuego que lo puso el hechicero está muy buena esa habilidad y dale che loco o sea todo bien pero dejen de aparecer mira el hechicero además agarra armas es un hechicero silvester stallone bien a ver sigamos yo yo no sé no creo que haya una pantalla más acá ya tiene que estar el jefe ah mirá es un ser que derrotó a todos estos soldados bueno espero que no sea un jefe puzzle de estos de mierda a ver un conejo conejo asesino ah bueno en serio uy mirá conejo asesino mirá te salta encima con la panza y te hace mierda mirá mirá es que quiero es que quiero mirar o sea quiero dejar de pegar para mirar porque no puedo creer y ese y ese vórtice no ojo 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 se pone seria la cosa se pone seria me mató un personaje el conejo el conejo asesino me mató un personaje mirá que hijo de puta wow toma conejo de mierda dale morite incontables voces resuenan en la gruta pero si ya está muerto ya está pero que siniestro en ningún momento cambió de forma nada es conejo gracias a tus esfuerzos el aterrador conejo asesino a todos sus últimos suspiros hacen muy bizarro esta una voz familiar te da la enhorabuena diciendo la gloria es tuya wow esto es muy bizarro vamos a volver a la ciudad y ahora si lo dejamos acá bueno quiero que se haga tan largo hicimos tres misiones al final pero nos cagaron un talismán bueno has obtenido el talismán negro muy raro loco que no me hayan dado talismán en la otra misión no sé por qué un episodio particular si nos cagaron un talismán aunque vimos jefes bastante interesantes el rey demonio estaba muy bien realmente el diseño a pesar de que después el archi demonio el diseño no estaba tan bien pero un enemigo muy duro después el combate contra el dragón sinceramente muy bueno la verdad a pesar de que bueno no sé nos cagó el talismán no sé qué habrá pasado con eso es el dragón del juego o sea del principio del juego por eso no sé capaz sea que tengamos que enfrentarlo a lo último o capaz que no siempre suelta el talismán habrá que ver eso y por otra parte bueno este último jefe bizarrísimo total o sea una bizarrea se ve que ahí se fumaron un par de porros y dijeron bueno vamos a poner un conejo de jefe pero bueno bien bien así que hicimos tres misiones recorrimos tres zonas pero nos cagaron un talismán tendríamos que haber tenido tres talismanes tenemos solamente dos así que en el siguiente episodio vamos a ver si recuperamos ese talismán lo voy a hacer fuera de cámara como para que en el siguiente hagamos dos misiones si tengamos dos talismanes y ya los tengamos todos así que sin más nos estaremos viendo con más contenido en el canal como siempre en la descripción más información sobre el vídeo pueden acceder a mis redes sociales los invito a valorar este vídeo con like o dislike y déjame tu comentario y decime que te pareció este vídeo que fueron tres misiones una más bizarra que la otra así que sin más nos estaremos viendo con más contenido chao chao Gracias.